¿Cómo publicar en Instagram en base a tus objetivos? Lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 658. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos los que están en esta lucha. Y bueno, hoy les comento, estamos un miércoles más, miércoles 31 de marzo, se acaba el mes de marzo y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están en Instagram y que quieren mejorar el alcance o tener más visibilidad o conseguir más seguidores, porque hoy vamos a hablar justamente de cómo publicar en Instagram en base a tus objetivos. Así que está muy interesante, les invito a que nos escuchen hasta el final, porque traemos algunas estadísticas muy importantes y sobre todo metodologías. Así que tener apuntado, tengan papel y lápiz para que apunten todo esto que les vamos a mencionar el día de hoy. Y claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de catiaman.com la agencia. Tenemos el servicio de community management que para todas aquellas empresas y profesionales que no tengan tiempo o no saben cómo gestionar de manera correcta sus redes sociales, pues nos visiten dentro de catiaman.com contactar. Será un placer que nos cuenten sus proyectos y pues hacer esa proximidad y darles aquellas pautas que deberían implementar a través de una mentoría. O si ustedes quieren que nosotros lo ejecutemos, dependerá ya de cada negocio. En fin, será un placer. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Como les decía, cómo publicar en Instagram para conseguir tus objetivos. Así que bueno, primero tomar en cuenta que Instagram es una red social, digamos que no relativamente nueva, pero que sí te viene bien si tú tienes clientes, consumidor final, hay mucha gente que está utilizando Instagram y que seguro parte de tu audiencia estará ahí. Así que tener como propósito, tener un crecimiento dentro de Instagram será genial. ¿Qué se sugiere? Y aquí es donde vamos dando los tips de manera muy práctica. Al menos este mínimo cinco días a la semana, incluido los fines de semana, será interesante hacer las publicaciones. Es mejor los fines de semana, digamos que ahí hay menos interacción, o más bien las cuentas interactúan, las personas interactúan más en estas cuentas. Sí, se sugiere no rebasar más de 15 publicaciones a la semana. Sí, y sobre todo crear un plan de contenidos en el cual obviamente tomes en cuenta los objetivos de tu avatar y pues todos los mensajes que quieras proyectar a tu audiencia. Esto sea contenido de alto valor alineado, no es cierto, contado en beneficios de tus productos y tus servicios, no solo enfocarnos en la venta. Por esto es importante que dentro de los objetivos tú puedes tener objetivos de aumentar seguidores, objetivos de visibilidad, de alcance, de conseguir interacciones, es decir, engagement. En base a estos objetivos vamos a ver qué deberías y con qué porcentaje deberías publicar en Instagram. Si tu objetivo es aumentar seguidores, pues deberías hacer un 40% de contenido educativo, 20% de contenido interactivo, 30% de contenido de entretenimiento y terminando con un 10% de contenido promocional, es decir, ya la venta como tal, no? Si quieres aumentar seguidores, si quieres aumentar visibilidad, pues va cambiando un poco, digamos, los porcentajes 40% de contenido educativo, 20% de contenido interactivo, 30% de contenido de entretenimiento y 10% promocional. Si este esto es que tú quieres aumentar seguidores, si quieres aumentar la visibilidad, 40% de contenido educativo, 20% de contenido interactivo, 20% de contenido de entretenimiento, 20% de contenido promocional. Si lo que tú deseas es aumentar el alcance, sí, pues debes tener contenido de 30% educativo, 30% interactivo, 30% de entretenimiento y 10% promocional. Si lo que quieres es aumentar el engagement, pues debes aportar 20% contenido educativo, 30% interactivo, 40% de entretenimiento y un 10% de contenido promocional. ¿Cuándo debes publicar? Pues esto también es súper importante tomarlo en cuenta porque va a depender mucho de la cuenta del sector y esto es muy, digamos que debes ir a las herramientas, a la parte de estadísticas de Instagram y validar qué días tienes más activos a tus seguidores, están en la red, a qué horas, porque en base a eso deberás planificar a qué hora y qué días debes armar el contenido. Vamos con algunos otros tips que en este caso, pues sería generar también contenido a través de historias, esto humaniza mucho la marca, esto cuenta mucho de lo que tú estás haciendo, el backstage, esto ayuda un montón. De hecho, la gente interactúa con esto, con las, digamos que las historias y también ayuda mucho que si tú estás haciendo campañas publicitarias, cuando alguien reciente conozca, vaya a las historias y vea que pues de alguna manera tú estás activo. No hagas contenido a través, más bien, hagas contenido a través de carruseles. De hecho, hay un tip muy interesante que es si alguna persona se quedó revisando tu cuenta y se quedó en un carrusel y por obv motivos sale de Instagram, al momento que vuelve va a revisar ese mismo carrusel donde se quedó. Entonces esto es un, digamos, un punto a favor, ¿no? Los carruseles son muy buenos para incluso contar historias, generar alguna expectativa a través de varias imágenes, se recomienda mucho. El contenido también de Reels viene muy bien porque ahora el algoritmo potencia mucho, puedes hacer mucha creatividad. Esto lo sacó Instagram ya el año anterior con el afán justamente de competir con TikTok y pues viene muy bien, ¿no? Y pues cualquier tipo de material audiovisual tienes que ser muy creativo a la hora de lanzar los contenidos. Pues nosotros sacamos entre infografías, tutoriales, videos promocionales, videos informativos, podcast, entrevistas, cuestionarios, en fin. Toda esa información, mientras más, digamos, diversificada, creativa sea, va a hacer que la cuenta, pues no sea aburrida, que genere interés. Y en base a los diferentes objetivos que tú puedas conseguir, pues ya hemos dado aquellos porcentajes de cómo debes enfocar el tipo de contenido. Realmente debe ser muy práctico y pues bueno, recuerda ahora sí te toca aplicar estas herramientas, estas estrategias que te hemos dado y pues ya nos contarás. Me gustará mucho saber qué opinan, qué les parece, si lo han implementado, qué les ha funcionado o qué de lo que hemos puesto aquí no está y ustedes han hecho algo que sí les ha funcionado. Coméntenos, déjenos sus datos de dónde, depende de dónde están escuchando esto. Nos pueden, pueden interactuar también con el podcast, dejándonos mensajes dentro de cateman.com slash podcast. Y pues nada, darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Recuerden Spotify, el corazoncito verde nos ayuda un montón. Las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes, suscríbanse al canal de YouTube, compartan el contenido si a alguien les gustó, etiquétennos por favor, será un gusto saber que les gusta el contenido y lo comparten. Mil gracias y nada, pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista fabulosa que hicimos a un peruano, un vecino peruano que es el CEO de una empresa que nos cuenta los retos y los desafíos de hacer quinoa orgánica y exportarla y cómo le impactó el COVID, realmente está súper interesante. Así que te invito a que nos sintonices el día de mañana. Se les quiere mucho. Bye, bye.